el único lesionado aquí escúchame escúchame cálmate cálmate el único lesionado ese es un celular que está ahí emilio al momento de sacar el vehículo con la grúa colaborar con la grúa la glorieta de palmar la glorieta de palmar rapi río no hablan o no el número de él pero el número de él y y y y